Y recordamos éxitos al estilo de Pablo Gómez Dios de los cielos, ya sé que andas muy ocupado Pero es preciso decirte que no puedo amar Mi corazón y mis sueños están destrozados Tengo que hacer un esfuerzo para no llorar Ella se fue de mi lado la noche y un día Dijo que las perdonaras, que todo acabó Que estaba seco sus ojos, postalmente guía Para que no se notara también su dolor Yo no sé qué hacer Si se me ha hecho con otro Si me he dejado por otro Aquel anochecer Yo no sé qué hacer Si añoro su ternura La quiero más que nunca Y siempre la querré ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si yo no te llamé Si yo no te busqué ¿Por qué volviste? Me quieres demostrar Contándome tu amor Tu cuento triste Lo hecho, hecho está Comienzo a sanar De tus heridas Me acostumbré a volar Sin ti ya lo verás Soy un gorrión No me sufrido No me sufriste amar No me quisiste bien Hablemos claro Vita, ya no te vas Fuiste poco pincel Para mi cuadro Ya lárgate a volar En mi nido de amor No hay lugar para ti Ya no te amo Regresa a tu lugar Pues tengo otro amor Y ella sí sabe amar No me dejas tan grato No me vengas a decir Que tú me quieres Me das pena O en lástima De verte Que me cuentas a mí Que sé tu historia Que sí mismo Que mi vergüenza tienes Lo que digas Me lo señas de memoria Y ahora vente Que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste el gasto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste el gasto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a 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 olvidar Gracias por ver el video.